Quedó boca arriba, con su cuerpo encima, grita y desafina, se mueve tan fría, se mueve pa' mí, dejo de sufrir, cuando ella se va, no puedo dormir. Baby, no lo entiendo, cómo está moviendo, movimiento mata, situación me caza. Me caza, y eso me encanta, que el tiempo pase, si tú nos pasas. Ey, son muchas las cosas que yo quiero hacerte, estás en mi móvil, no te miento, vente, ver tus movimientos mal te dan la mente, todo lo que hago es pa' no perderte. Quédate, eh, eh, quédate, eh, eh, que la noche larga no me dejes sola y nena, solo quédate, eh, eh, quédate, eh, eh, que la noche larga no me dejes sola, mamá. Cuando me llamas es de noche o madrugada, porque para ti no estoy, sé que los sueños te ganan, pero igual no somos nada, así que olvídate, mi amor. Yo no muero por ti, eh, no me muero por ti, eh, hay muchas mujeres que son mejores que vos, ya no quiero verte nunca más. Y ahora dime que te va, no te pienso ir a buscar, ah, ya estás loca por tener, y ahora ya no quiero verte, verte. Y ahora dime que te va, no te pienso ir a buscar, ah, ya estás loca por tener, y ahora ya no quiero verte, verte. Cuando me ve, ¿se acuerda qué? Yo se los hago muy bien, quiere volver, quiere tener, lo que no puedo tener, no puedo entender, no debe querer, aceptar que esto ya fue mala mujer, mala mujer. Ahora te toca perder, ahora no voy a caer, en tu fuego pero sola que va a caer a mi piel, pidiendo por favor volver, pero no va a suceder, aunque no te pueda borrar toda esa marca de rimel. Así que sola, sola, te vas a quedar a hora, hora, y alejarme de los problemas, quiero disfrutar la noche entera, yo no quiero que me joda, por lo menos por ahora. Es que nada quiero que sea solo pa' decirme si te va, no te pienso ir a buscar, ah, ya estás loca por tener, y ahora ya no quiero verte, verte. Y ahora dime que te va, no te pienso ir a buscar, ah, ya estás loca por tener, y ahora ya no quiero verte, verte. Te valoré, te valoré, te valoré, sin saber qué, cuando estaba conmigo, otra boca, tú besaste, tú me olvidaste, tú me fallaste, y ahora es la compa la que me persigui a toda paz. Una noche de alcohol, de locura y traición, ahora hicieron que a vos, se te olvide todo lo, lo, lo que hoy te estás lamentando, y me pedí perdón, pero te dije que no, 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 no. Las flores ya no llegan, el poema se acabó, lo que un día fue amor, en amargura se volvió, ella quiere regresar, el tiempo que... Se mueve pa' mí, dejó de sufrir, cuando ella se va, no puedo dormir. Baby no lo entiendo, cómo está moviendo, movimiento mata, situación me encanta. Se mueve pa' mí, dejó de sufrir, cuando ella se va, no puedo dormir. Baby no lo entiendo, qué me estás haciendo, tus besos me matan, tu cuerpo me casa. Baby no lo entiendo, qué me estás haciendo, tus besos me matan, tu cuerpo me casa. Teniendo fuego, las pistas de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, Now DJ, ¿oíste?